Hola, ¿qué tal? Los saluda Cristal Mendivil con las noticias más importantes en torno al sector energético. Esta es la información. En el marco de la rueda de prensa para dar a conocer detalles sobre la Expo Foro de Energía Yucatán 2020, la directora de Ventas Nacionales de Engie México, Ana Laura Ludlow Echeverría, anunció que en dos meses más Mérida tendrá la primera vivienda con servicio de gas natural y, además, pondrán en marcha un plan piloto para que el transporte público de la entidad yucateca use dicho combustible, el cual es menos contaminante. De 2019 a 2023, Engie invertirá en México alrededor de 2.000 millones de dólares en infraestructura energética y Yucatán será uno de los estados más beneficiados, ya que tan solo durante este año destinará 20 millones de pesos, principalmente en nuevas formas de distribución de gas natural, en Mérida, Humán, Progreso, con Cal y UQ. El reporte al momento. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te estamos esperando en Global Energy TV y también en redes sociales.